Este lo tienen más cosillas Venga ya Y le han vendido la madera Le han vendido la madera sin querer La piedra está bien vendida pero la madera no es lo ideal Lo bueno es que puedo hacer aquí 20 aldeanos Vamos a hacer aquí puerto No te preocupes que lo he visto Me he cagado vendiendo la madera Si no iría muy bien la verdad La madera no me da nada en verdad Se ha vendido la madera por 70 euros Nada Ya voy a tener que hacértela además A lo mejor no La hemos liado He vendido la madera bastante en verdad Ah bueno por lo menos puedo hacer telar Por vender la madera Vamos a hacer positivos Así una especie de islas Voy a hacer un pebral rápido por si está haciendo boom de pesca él No No es De hecho es más Es más gordo que eso Porque hubiese hecho el puerto antes Todo antes Se hubiese subido mucho más No hubiese tenido que hacer telar Yo iría antes a feudal Así que es mucho más que 30 recursos Lo que he perdido en el nivel final Así que es muy bien Ojalá Después de esta aldea no voy a subir. Voy a subir ya, de hecho. Voy a montar el puerto, Viper. Me da la sensación de que está lejos. Voy a subir ya, de hecho. Voy a subir ya, de hecho. Voy a subir ya. Voy a subir ya. Uff, está a tomar por saco. Voy a subir ya. 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 ¡Gracias! 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 Dejad estos dos equipos y hace pescas. Esto lo pillas conmigo. Un chiquillo, vaya a ver. 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 No me gusta mucho eso. No, no, no. ¿Y esto? No tiene ningún tipo de sentido Eso Qué absurdo No pierde la conversión Y le siguen persiguiendo No hay un pequeño bus que Como que los monjes Te persiguen la unidad todo el rato Y si todo el rato A que da igual lo que hagas Todo el rato te persiguen Y si todo el rato Tiene demasiadas granjas Entra conmigo Y si todo el rato Y si todo el rato Y es más seco que yo No me gusta el son No me gusta el son Y si todo el rato Y si todo el rato Y si todo el rato Creo que está subiendo No me gusta el rato Es más o menos el mapa Y si todo el rato ¿Qué pasa? Voy a intentar hacer el castillo y si hago ese castillo a lo mejor tengo una fe. Voy a intentar hacer el castillo. 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 ¡Gracias! 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 Vale, tengo que intentar cruzar y hacer un push gordísimo, eh. ¡Gracias! 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 Va a tener de muy pesado, eh. Ya tengo que hacer un push que haga snowball. necesito 4 o 5 lanzapiedras por lo menos al menos 4 necesito un castillo ahí y si no es que funciona esto voy a perder tengo 3 y si no es que pasa ¡Gracias! 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 No tengo madera, tío. ¡Gracias! Me podría estar bien haciendo esto, pero... voy a hacer eso para la velocidad y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde está el agua? No. Yo creo que él está sin madera, de hecho. Podríamos haber, posiblemente, eventualmente ganado, pero... Hubiese sido muy larga la partida.